Ah, dónde está el Conchitumare que no lo veo Oh, mira, mira, mira Julián Oh, Conchitumare Oh, la hueá espectacular Oh, Conchitumare Oh, un montón de cóndores Estáis grabando, no Mauri Oh, se pasó, mira Oh, se pasó, mira Ah, hasta imbarte el este, ¿no? Caleta, güey ¿No? Ya le ha puesto una vaca, güey Puede ser, po Como decís tú, que las vacas se echan Ay, se te va La vaca está la nueva, güey La vaca está la nueva, güey Casi ya